La semana pasada la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Cultura. El proyecto define las competencias y obligaciones del Estado, orientada a garantizar el ejercicio de los derechos culturales y la interculturalidad. Juan Carlos Lema, director provincial del Ministerio de Cultura y Patrimonio, señaló los beneficios que se tendrá con este marco legal. Para nosotros significa un punto de partida importante en el país. Por fin tenemos un marco legal sobre el cual podemos sentir que estamos también más garantizados, especialmente los sectores de la cultura, pero no solamente los sectores artísticos, realmente todo el país, porque la Ley de Cultura busca fortalecer las identidades culturales, busca estimular incluso el desarrollo de la economía ecuatoriana desde la contribución que hacen las artes y las actividades culturales. Lema resaltó que con la ley se busca ordenar la institucionalidad encargada del ámbito de la cultura y el patrimonio a través de la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura. Por fin tenemos con la ley de cultura también un esclarecimiento mayor de las competencias, una exhortación y una claridad en cuanto a las políticas públicas que tienen que generarse en todos los niveles de gobierno. Por fin tenemos un marco legal que creo que hay que sacarle el jugo, como decimos nosotros, y emprender creo que ya un camino con una mayor claridad en la gestión cultural. Esta legislación contiene 173 artículos, entre los cuales se reconoce los derechos laborales y se contempla la seguridad social para los trabajadores del arte y la cultura. Se habla de una flexibilidad, ¿no es cierto?, para el aseguramiento de los trabajadores de la cultura, porque sus dinámicas son realmente distintas de cualquier otro trabajador. Se busca de que se haga un marco especializado que pueda responder a esa flexibilidad. Se garantiza ese derecho, eso es importante, por supuesto. Además los emprendimientos e industrias culturales tendrán más protagonismo y podrán ser acreedores a beneficios e incentivos económicos. También el tema de que se generan fondos de apoyo a los artistas, también eso creo que tiene que ser alentador, y creo que a nosotros nos exige más bien del esfuerzo necesario para poder aprovechar esas oportunidades. Lema indicó que con este marco legal se busca impulsar el cine nacional y las expresiones artísticas como derecho de identidad. Se garantizan los espacios públicos, se garantizan la mayor gestión especializada, ¿no? Recuerden que la ley de cultura establece dos subsistemas, si se quiere decir así. Una que va a trabajar el tema del patrimonio, el tema de la interculturalidad, ¿no? Y otra que va a trabajar específicamente el tema del fomento a la cultura. Con cámaras de Diego Martínez para TVN Canal, Elian España.